Hola, buenas noches, bienvenidos al canal de Tomás y Leo. Hoy vamos a abrir una caja de Might Attach del año 2019-2020 y a ver qué nos toca. Tengo aquí conmigo a SuperLeo y va a abrir las cajas porque tiene mucha suerte. Hola. Hijo, parece que te ha comido la lengua el gato. Sí, es que. Es una caja de la identificación italiana y, si no me equivoco, viene con sobres y entonces hay la posibilidad de que nos toque una filmada. Comienza. Pues como ya habéis oído, pero hoy yo y mi padre vamos a abrir los cromos. Tú dices los nombres, ¿vale, papá? Papá. Mira, Kylian y el papel, muy bien. Aunque esa creo que viene en todas. Mbappé. Kane. Nardi. Álvaro Morata. Pero dígase cómo en ese vídeo. Moura. Mira, Frankie Bellón. A ver, a ver. Silva. Este no sé ni cómo se dice. Pues... se llama... Juan Aldún. Juan Aldún. Riyad Mare. Riyad Mare. William. William. Alejandro Gómez. Alejandro. Xavier Mané. Xavier Mané. Forsberg. Forsberg. Marco Reus. Y mira, un Luis Suárez. Y Luis Suárez. Y Aaron Rancey. Y por aquí tenemos a... Rayon Rancher. A ver, en las dos especiales que vienen, que al ser de Italia son de equipos italianos. Es del mismo jugador. De Itzo. Armando Itzo. Bueno, ahora vienen los sobres. ¿Eh? Que aquí... A ver, a ver, a ver. Si sacas una firmada, hijo. ¿Cómo se llama? Mateos de Like. Mateos de Like. A ver... Timothy Weah. Timothy Weah. El hijo de George Weah. Con Godia. Con Godia. Lyson Sánchez. Anda, mira. Sergi Busquets. Esta me gusta. Esta nos la vamos a dejar aquí y la vamos a poner en una fundita. Y tenemos a... Y a Pelotti. Vamos a ver al siguiente. ¿Qué nos toca? El siguiente. ¿Cómo se llama? Armando Itzo. Armando Itzo. A... Manuela Kanji. ¿No la quedamos aquí? No, esa para el otro lado. Tenemos a... Oliver Giroud. Oliver Giroud. También tenemos a... A Handanovic. A Handanovic. Y a Pizzi. Y a Messi. Anda, mira. También tenemos a Messi. Esta déjala por ahí. A ver que nos toca, ¿no, papá? A ver que este sobre me estaba costando abrirlo. Tenemos a... Una tarjeta. Uy, ¿qué es a Echelini? Tenemos a Echelini. ¿Lo dejamos por aquí? Ah, bueno, es... Es el escudo de la libertad. Tenemos a... A Llejón. ¿Cómo se? A Callejón. También tenemos a... A Maxi Gómez. A Maxi Gómez. También a... A Solé. A Solé. A Lee. A Lee. Y... Siri Yu. ¿Dónde dicen los nombres? ¿Dónde los dicen los nombres? Sí. Pues arriba, mira, aquí. Los nombres te lo dice aquí. Salvatore Siriyu. Ay. A... Vilinkovic Savits. Vilinkovic Savits. Aquí tenemos a... Mertens. Mertens. Aquí tenemos a... Eriksen. 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 Y aquí tenemos... Ajayi. Ajayi. Y aquí... A Jan Bernat. A Jan Bernat. Y aquí una tarjetita. Aquí tenemos a... Carvajal. Carvajal. De segundo a... Matías Vecino. Matías Vecino. Matías Vecino. Aquí tenemos a... Marcel Halstenberg. Marcel Halstenberg. Marcel Halstenberg. Aquí a... Andrew Robertson. De Liverpool. Robertson. Leroy Sané. Leroy Sané. Y Justin Kluiver. Vamos para el siguiente sobre. Vamos. Tenemos a... Toni Kroos. Toni Kroos. Aquí a... Uy, 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 uy. Una que brilla por ahí. Paco Alcárcer. Paco Alcárcer. Esa que brilla por ahí. Alison Becker. Esa que brilla por ahí. Leo. ¿Y? Kyle Walker. Kyle Walker. Pero esta que brilla por ahí. Y... Messi. Esta que brilla por ahí. De Messi. Esta va a una fundita. ¿Cómo se llama? Messi. Y Messi. 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 Papá, ¿vamos a hacer subastas con algunas de estas? Bueno, a lo mejor algún día hacemos subastas con algunas de estas. Y aquí a... A Dublas Cuesta. A Dublas Cuesta. Vamos con el último sobre. Toma el billetito. Tenemos a... Isaac. Isaac. Aquí a... Willy Orban. Willy Orban. Charles Aranguz. Aranguz. Frankie de Jong. Otra vez. Franklin de Jong. Engolo Kanté. Engolo Kanté. Ese no. Engolo Kanté es el otro. Engolo Kanté. Jajaja. Y... Este... Y este... The Game Changers. A ver si esta vez Leo tiene más suerte. Que seguro que sí. Y sacamos una firmada. Pues si sacas una firmada estaría bien, ¿eh? Sí, sí. La probabilidad es baja, pero se puede. Vale. ¿Han visto? La de Mbappé es genérica en todas las cajas. Jajaja. Vamos a separar la de Mbappé. Y... Venga, otra vez. Uy, yo creo que son los mismos. Tenemos a... Harry Kane. Harry Kane. Toma. También tenemos a... También tenemos a... ¿Cómo se llama? Agambri. Agambri. Morata. Morata. Moura. Moura. Frankie de Jong. Frankie de Jong. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. A... Gerard Wendaldun. Papá, están saliendo los mismos, ¿eh? Marés. 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 William. Alejandro Gómez. Alejandro Gómez. Sabio Mané. Sabio Mané. Forser. Forser. Marco Reus. Luis Suárez. Marés. Y Ransey. Están saliendo los mismos. Sí, yo creo que las que vienen en el sobre transparente son todas iguales. Las dos especiales. Sí, es. Y ahora vienen los sobrecitos. Un sobrecito. Toma el billetito. Por aquí tenemos a... Barane. Barane. De segundo tenemos a... Mele. No sé quién es. Mele. Aquí tenemos a... El escudo de Leier, el de Berskusen. De Berskusen. Toma. También tenemos a... Bertogen. Bertogen. Después tenemos a... A Llano Black. A Llano Black. A Llano Black. Y por último tenemos a... Colaroff. Colaroff. Tenemos una tarjetita. También tenemos a... Meuner. 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 Tomas Meuner. Después tenemos a... Somauro. Somauro. Después tenemos a... Uta Mecano. Uta Mecano. Después... Larbi. Larbi. Uy, esta. Y aquí tenemos... Un Club Legend. Y aquí el escudo del... Torino. Torino. Un billetito. Para casa. Uy, papá que ve una brillantita. Anda una brillantita. Bueno. Jiménez. Jiménez. María Jiménez. De la Leti. A... Servi. Servi. De Benfica. El escudo del... De qué? Del... Liverpool. Laporte. Del Manchester City. Laporte. Del Manchester City. También a... Aina. Y... Tenemos a... A... A Virgil van Dijk. En la expulsión. Esta me gusta. A ver, a ver... Tenemos otro billetito. Siempre salen billetes. También tenemos al escudo del... Nápoles. Del Nápoles. También tenemos a... A Redes. A Redes. Después tenemos a... Pistneck. 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 Y del Barça tenemos a Busquets. Busquets. Muy bien. Uy. Que se ha caído. Se ha coñado. Y aquí tenemos a... A Henry Wings. A Harry Wings. A Harry Wings. Y por aquí tenemos a... Sasa. Sasa. Otro sobrecito. Oye. Se ha caído la firma, ¿no? A ver. Es difícil, ¿eh? Otro billete. Veo algo brillantito por atrás. Esta vez ha cobrado. Esta vez ha cobrado. Tenemos a... Saúl Níguez. Saúl Níguez. A Pizzi. A Pizzi. Sabio Mané. Sabio Mané. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Y aquí... Y aquí tenemos a... Ranochia. Ranochia. Que no tengo ni idea qué es. A ver si sacamos una firmadita. El último sobre. A ver si sacamos una firmadita. A ver, ¿huele bien? Sí. Sí, huele bien. Sí. Mmmmm. A ver, ¿eh? Tenemos a... Un bellicito. También tenemos a... A Rüdiger. A Rüdiger. Mira, cuando jugaba en el Chelsea. Sí. Cuando jugaba en el Madrid. Ahora tenemos a... Gulacic. Gulacic. Después tenemos a... ¿Qué es este? Es... Lewandowski. Lewandowski. Sí, pero en el Bayern de Múnich. Sí. Aquí tenemos también a... Foyt. Foyt. Y... Busquets. Que ya lo hemos sacado antes. Bueno, otra doradita de Busquets. Sí. Otra doradita. Record Holders. Y también tenemos a... Masielo. Andrea Masielo. Masielo. Y hemos acabado. Y ya hemos acabado. Ahora... Tenemos que colocar los cromitos. Enseñarle las plantas que ha sacado. Y a Messi y a este también, ¿no? A ver... Y pues, aquí acaba ya con estas cartitas. ¡Hasta el próximo día!